Hizo, como se frenó, como levantó la vista, porque la toma es elocuente, que levanta la vista, ve por ahí va, Sánchez. Observen toda la evolución de la jugada. Ahí ya es dominador de la situación, con la parte externa de su pie derecho, hace pasar de largo al que llegó último, que fue el número 6. Ya lo había hecho con el 2, y este es el descuento. Vean cómo viene el balón largo, hay dos posibles receptores, el 4 y el 8, y lo que hace es Ruano poner la pelota, justamente para la aparición tirada un poco a derecha de León. Y es el primer gol, luego de 364 minutos, fue vencido el guardameta Santiago Cifuentes. Eso en la combinación, justamente el zurdo Castañeda, el cabezazo del capitán, y el número 13 que llega José a empujarla para el descuento. Pero bien lo dijo Alfredo Solorza, lo que se cayeron y comenzaron, este era para realmente el 3, pero Sánchez decidió pues pecharla casi, y le regaló la tajada cuando hacía el regreso apurado el guardameta en el caso de Suárez. Y esta fue otra de las fallas arbitrales de preciación, no había fuera de juego como aquel clarísimo marcado como tal en el primer tiempo. En los tiros subió el Liceo Guatemala de 1 a 3, subió de 5 a 7, menos en el segundo tiempo, o sea solo dos tiros de esquina.